El próximo 16 de febrero, en los campus de Molinuevo y Jesús Obrero de Givide, en Vitoria-Gasteiz, participa con tu grupo en Gualicale WebQuest y descubre lo que tu móvil esconde. Disfruta de una mañana de sábado participando en una gincana de realidad aumentada con tu grupo de amigos y amigas. Compite con otros grupos y aprende sobre otras realidades. Habrá 800 euros en premios para los grupos ganadores. Puedes participar en grupos de 3 a 6 personas. Si quieres inscribirte de forma gratuita o tener más información, visítanos en nuestra página web. Apúntate ya, hay plazas limitadas.